Y nos vamos a reponer de los problemas que pasamos este año, pero no fue culpa de ustedes ni mía, es culpa de la bendición de Dios. Por eso les digo que no se desanimen, que así es la apicultura. Mi alicera de Campeche contratará deuda por 14 millones de dólares para pago de remanentes, precisó José Luis Flores González en el marco de la Tercera Asamblea General Ordinaria, donde culpó a Dios de la mala temporada. Ante más de 5.000 personas, entre niños y socios, Flores González fue reelecto por cuarta vez por un periodo de tres años más como presidente del Consejo de Administración. Ahí, destacó que de la cosecha 2017, la planta compró 1.638.141 kilos de miel, con un precio promedio de 37 pesos con 92 centavos, lo que representó un importe de 62.118.849 pesos. Del total acopiado, dijo, se comercializó en el mercado internacional 1.638.000 kilos con precios que fueron de 2.500 a 3.250 dólares. Compañeros, les debemos al banco 1.442.438 dólares por el acopio de miel de la cosecha 2017, que de este saldo de adeudo que tenemos con el banco, nos queda un adeudo de 407.451 dólares. Están invertidos en préstamo a los apicultores, centros de acopio. Luego de concluir su informe, Flores González anunció la modernización de la envasadora de miel pura, pero para ello solicitará a la banca un nuevo crédito de aproximadamente 500.000 dólares. Resaltó que con ese recurso, además en la renovación de la imagen de la envasadora, buscan dar paso a nuevas presentaciones a fin de vender a menudeo y de esa manera incrementar las ganancias. Yo les pido para poder iniciar, para poder ya trabajar independientemente nuestra empresa envasadora, que si me autorizan 500.000 dólares para el inicio de compra de miel y venta, si es así, que levanten la mano si están de acuerdo a que empiecemos con 500.000 dólares esta empresa. Muchísimas gracias compañeros.